Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a la edición 79 de Showtech para hablar de tecnología. Hoy tenemos muchas novedades, vamos a hablar de el S8 que se presentó esta semana. Había muchos rumores, hubieron muchas filtraciones, pero vamos a verlo de una vez por todas. Hace semanas, diría meses da, que se vienen filtrando informaciones de este S8 y S8 Plus que fue presentado el miércoles al mediodía, ahora Argentina en Nueva York y en Londres en simultáneo. ¿Qué tiene este nuevo S8 que no conozcamos de las filtraciones anteriores que salieron? Bueno, agrega, por ejemplo, Bluetooth 5.0. Este es el video oficial que va mostrando varios modelos de Samsung hasta finalmente llegar al S8. Y dice, unbox your phone. Destapando tu teléfono, y ahí lo tenemos. Está con, bueno, ellos eliminaron la palabra es porque ahora el S8 y el S8 Plus son es, o sea, es algo que no hace falta nombrarles. Trae lector de iris y detección de rostro para desbloquear el celular, además de, por supuesto, la ranura del fingerprint, para desbloquearlo con el dedo. Pero esta vez en la parte trasera, al lado de la cámara, algo que a muchos no les gustó. Ahí vemos la pantalla en formato 18,59. 18,59 es un formato rectangular, como estamos viendo ahí, a comparación con los teléfonos tradicionales que venían en 16,9. Bueno, el LG G6 que hablamos hace un tiempo viene con formato 18,9. Este va a tener 18,59. Muchísima pantalla para el frente, entonces elimina el botón físico abajo. Tiene unos botones virtuales. Y otra de las novedades es esto, el Bixi que es el asistente de voz que lo sumó Samsung a este nuevo terminal. Algo así como el Siri que tienen los iPhone. Con el asistente vamos a poder indicarle cualquier acción que querramos o que nos busque algo, que abra alguna aplicación, que nos tome una foto, lo que querramos. Bueno, es una de las novedades. Este teléfono, bueno, pesa unos 155 gramos. Va a traer el Gorilla Glass 5. Pantalla de 5,8 pulgadas para el S8 y 6,2 para el S8 Plus. Resolución, bueno, 2,5K porque es 1440 x 2960 pixeles. 570 pulgadas por pixeles, pixeles por pulgadas, perdón. Va a traer también algo así como el 3D Touch que tienen los iPhone. Bueno, este va a traer pero solamente para los botones Home. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser sensible a la presión y ahí vamos a poder indicarle alguna operación que querramos hacer. Android 7.0, un procesador Snapdragon 835 para la versión de Estados Unidos y para la versión de Europa un Exynos 8895. GPU Adreno 540. Y los dos, el S8 y el S8 Plus van a venir con 64 GB de memoria interna. Expandible a 256. La cámara, la principal, la trasera va a ser la misma que el S7 de 12 megapíxeles con apertura de 1,7. Capaz de grabar en 2K a 60. Y la secundaria, la frontal, eso sí, hay cambios de 5 megapíxeles que tenía el S7, pasa a 8 megapíxeles también grabando en 2K con apertura de 1,7 también para que entre mayor luz cuando nos vamos a tomar una foto. Continúan con el Jack 3.5 para la música, para escuchar los audífonos, a diferencia de otros teléfonos que ya lo fueron eliminando. Agrega USB tipo C, el Bluetooth 5.0 que le dije, bueno, GPS, NFC y los sensores para desbloquear el teléfono ya sea con iris, con detección de rostro o con el dedo. Baterías 3000 para el S8 y 3500 miliamperes para el S8 Plus. Los precios van a rondar los 850 dólares para el S8 en un principio y 950 para el S8 Plus. A partir del 21 de abril disponible en Estados Unidos y en Europa, acá en Argentina se rumorea que para mediados de junio va a estar disponible a un precio que no va a ser menor a 20 mil pesos. Así que más o menos son los datos que se saben de este teléfono que fue presentado. También van a ir en 6 colores, así que muchos van a elegir ahí entre varios tonos verde, celeste, además del negro, gris y dorado que siempre está viniendo. Dejamos ahí la presentación entonces del S8 y vamos a meternos ahora con la gente de Disney y Disney Research, que es un departamento de Disney para investigaciones científicas, tecnológicas y en esta ocasión estuvieron mostrándonos cómo es en los sensores estos que ellos lograron para predecir los movimientos, en este caso de una pelota. Ahí estamos viendo, lo probaron en un laboratorio y permite tener dentro de la realidad virtual objetos reales y conocer, como se ve, la trayectoria. Imagínense lo siguiente, dentro de la realidad virtual un videojuego de cualquier deporte, en este caso que tenemos la pelotita de tenis, uno de tenis, que juguemos con objetos reales pero dentro de la realidad virtual. Y por qué no también sumarle después realidad aumentada. Sería algo realmente muy bueno. jugar con otra persona dentro de la realidad virtual, pero con objetos reales. Eso es lo que ellos quisieron probar. Tiene una serie de sensores que registran justamente el objeto mediante un algoritmo que analiza el movimiento, la trayectoria, con mucha precisión, en este caso la pelota, y se puede ver dónde va a caer. Básicamente, podrían sumarlo después a las gafas de realidad virtual. Trayecto predictivo. Parece un poco mágico también o tener un superpoder porque el señor este tiene las gafas de realidad virtual y no está viendo la pelota más que en la realidad, por supuesto en la realidad virtual, valga la redundancia, y agarra la pelota en el mundo real, o sea en el mundo real y en el mundo virtual. Imagínense deportistas que en un futuro tengan esta opción de tener unas gafas y tengan este sistema, pueden entrenar en su casa tranquilamente y en una cancha virtual de tamaño mayor. Algo realmente asombroso. Vamos a dejar entonces a Disney Research de lado. Vamos a meternos ahora en un teclado retro. Todo lo retro vuelve y la gente quiere más cosas retro. Por eso es que decidieron hacer un teclado retro que se llama Low Free. Está en campaña de IndieGoGo y rompió todos los récords. Ya muchísima gente lo quiere. Ahí estamos viendo todos los problemas que tenemos con los teclados. Bueno, este Low Free es un teclado mecánico de diseño retro que está dando mucho de qué hablar, IndieGoGo. Las dos empresas más grandes para hacer campañas para recaudar fondos son esta, IndieGoGo y Kickstarter. Siempre hablamos de eso. Bueno, este teclado está preparado, dicen ellos, para que los usuarios sientan como si estuvieran enfrente a una máquina de escribir antigua, pero además combina toda la tecnología actual. Ahí estamos viendo, es retroiluminado. Es compatible con Windows, con Max, con Android, con iOS y se puede escribir hasta en tres dispositivos simultáneos. ¿Qué quiere decir esto? Podemos escribir en nuestra notebook, en un monitor y en nuestro celular. Ahí estamos viendo, o dos computadoras y un monitor. Como queramos, se conecta vía Bluetooth si queremos o también vía cable USB. Disponible en colores blanco, azul y negro. Necesitaban solamente unos 10.000 dólares cuando empezaron su campaña. Bueno, tiene más de medio millón ya. El precio de este teclado es de 79 dólares. La versión más barata, después hay otras versiones un poquito más caras o si uno quiere comprar un pack de dos o tres. Y los envíos están previstos para que se realicen en el mes de mayo a cualquier parte del mundo. Así que los interesados buscan Indiegogo Low Free y tienen un teclado para sumarlo a su celular, a su notebook. Un teclado retro muy bien diseñado, muy bien logrado. Con luces retroiluminadas para escribir en la oscuridad. Y retro, que era lo más importante. Dice que se siente muy cómodo. Está hecho, por supuesto, con plástico, pero la sensación de los que lo probaron es muy buena. 79 dólares, mediados de mayo, disponible. Así que los que quieran, buscan Low Free más Indiegogo en Google y ahí lo pueden tener. Antes de despedirme, les recuerdo, nos pueden seguir en nuestra fanpage de Facebook, www.facebook.com.showtech.tv Y para despedirnos, para reírnos un rato, les voy a dejar con el canal de Cora, este youtuber que siempre reúne muchos videos virales de todos los idiomas y le agrega un diálogo, los dobla al español. Así que les dejo eso. Nos vemos el próximo episodio. Ahí está, por fin. Lo tiene agarrado el canguro. ¡Eh! ¡Suelta a mi perro, cabrón! ¡Eh! ¡Qué coste que ha empezado él! Me ha mordido, ¿vale? Algo habrás hecho. Prepárate, hijoputa. ¿Con qué esas tenemos, eh? Vamos, somos sapiens, eso es. Y se enseña a ver lo que tienes. ¡Venga, caigo! Vamos, canelón, rosario, al coche. ¡Venga, cagando leches! ¿Qué estás haciendo? ¿Yoga? Pues toma, mira. Pa' yoga, to' a mi po'. ¡Echa una foto, Antonio, que esto es precioso! ¡Voy pa' allá! ¡Venga, a ver! ¡Aiga! ¡Te he dicho que eches una, hombre! ¡Así las has echado todas! ¡Licenciado! A ver, dices que vas a morder el tubo y lo vas a grabar, ¿no? Así es. Y sabes que lo de dentro es nocivo para la salud y aún así lo vas a hacer, ¿eh? ¡Que sí! ¡Suelta eso, pedazo de inútil! ¿Cómo vas a morder un tubo de neón? ¡Putos youtubers nuevos! ¡Hola, qué animal eres! ¡Qué animal eres! ¡Dime, qué animal eres! ¡Eres un tonto, tonto! ¿Cómo estás? ¡Eres un peto, tonto! ¡Me tenéis hasta los huevos ya! ¡Ida a molestar a vuestros padres, niños! ¡Me cago en...! ¡Ay, se me ha caído la birra! ¡Pues cógela, tía! ¡Eso está hecho! ¡Está chupado! ¡O igual no! ¡Ay! Es ese que te va a vender la tele, ¿no? Sí, a ver qué me trae. ¡Tira un poco más! ¡Vale ahí! ¡Vale ahí! Bueno, pues sí que empezamos bien. ¡Tira un poco para adelante! ¡Vale ahí! Mira, un trocito de chapa aquí en el suelo. Buenas tardes. Eres Paco, ¿no? Sí, señor. Perdón por el retraso. Parece que le he dado un golpe, ¿no? No le has hecho nada. Bueno, vamos al lío. ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero hombre! ¡Me cago en la bolsa! Hay que fijarse un poco, ¿eh? ¡Que se te va el coche! ¡Coño! ¡Cuidado con la tele! ¡Joder! Es que se me ha olvidado poner el freno con las prisas. Claro, llegaba tarde. Vaya, por Dios. Bueno. ¡Uy! Habéis tirado la tele, ¿no? No, no la hemos tirado. Se ha caído al irse el coche para adelante, que no es lo mismo. Bueno, no pasa nada. Estos rayajos ya los tenía. Vale. Ahí la tienes. Pues sí. ¿Cuánto me vas a dar? ¿Eh? No se lo repito más, caballero. Baje del vehículo. Que no he bebido nada, agente. Baje del vehículo y lo comprobaremos con una prueba de alcoholemia, por favor. Joder, pero si estoy de puta madre. Cuidado, el vehículo. Cuidado, cuidado ahí delante. ¡Paradlo! ¡Joder! A ver, wait for it. Ahora. Joder, bueno. Entonces dice que no ha bebido, ¿no? No, ya. Así que si me dice ya cuántos puntos son, ya cuántos sube la broma, vamos aligerando. Mira, mi primo el José te aparca la moto donde quieras. ¡José! Aparca ahí, en ese árbol. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? ¡Chst! ¡Eh! Vacía la caja. ¡Venga! ¡Pero ya! Tiene pistola encasquillada y con seguro. Golpe ha cargado. Muy bien. Mueve corredela. Eso, bien. Se te ha caído el pañuelo, yo veo tu cara. No me jodas. Ahora corredela, aquí está seguro. Ya está. Cargo en la puta. Tu primer atraco, ¿eh? La verdad es que sí. Está nervioso, claro. Cállate. Tú relajate. Relajate. No te calles. Disfruta, coge todo lo que quieras. Joder, qué pesado eres. Hay cosas a mejorar, pero bien ejecutado. ¡Talú, gracias! ¡Tú muertos! ¡Tú muertos! Quedamos en que la ladera este era mía. De ahí hasta los almendros. Sí, pero lo mandaste a la mierda almearte en esa carretera que es mía. Tal y como quedamos. Pues sin querer, ¿vale? Sin querer los cojones. Me tiras hasta los huevos. Somos dos putas marmotas en 10.000 kilómetros cuadrados. Si no te gusta verme, te vas. ¡A ti muerto quedarte la mitad de esto! ¡Desgraciado! ¡Quítame las pezuñas de encima que no te vas a casa con el hocico caliente! Dos más por aquí. Y tres suman cinco más. Venga. A ver. Dime. Sí, estoy terminando ya. Estoy con la porcelana fina y el cristal de Bohemia. Te digo algo. Venga, hasta luego. Bueno. Vamos a seguir. Handle with care, pony. No sé ni lo que significa. Bienvenidos a la Academia Ninja Española. Hoy vamos a aprender a defendernos de un ataque de un cuchillo. Es importante señalar que esta técnica solo funcionará si el que nos ataca es retrasado mental. Venga. Con energía ahí. Vale. Él me ataca y yo hago así. ¡Ve! Como Goku. ¿Eh? ¿Os acordáis? Y esquivo. Y ahora le meto un palizón que te cagas a su brazo. ¿Eh? La paliza de subida al brazo. Y ahora... ¡Pum! Patada fuerte y reducción. Y ya estaría. ¡Ey! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Salto por aquí! ¡Qué guay! ¡Otra! ¡Venga! Aquí no hay valla. ¡No hay igual! ¡Venga! ¿Qué hay que pasar por aquí? ¡Venga! ¡Ya está! ¡Ja ja ja ja! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Vale! Mira, tengo una, dos y tres. ¡Ja ja ja! ¡A tomar por culo! ¡Eso no me gusta! ¡Me voy para allá! ¡Venga! ¡Hostia, el tubo! ¡Ja ja ja ja! ¡Cómo vola! ¡Salto! ¡Hostia, el tubo me ha volado! ¡Que no! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Olé, pecas! ¡Vamos para la... ¡Juuhu! ¡Ajajaja! ¡Casi me mato! ¡Que no! ¡Que no! ¡Esto es la hostia! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya está! ¡Ya me canto! ¡Pecas es aquí! ¡Pecas! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Claro que sí! ¡Es imposible no moverse! ¡Vamos, Merche! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Uh! De verdad, Merche, que sos eras, eres un rato, ¿eh, hija mía? ¡Vamos! ¡Sal, si tienes huevos! ¡Venga! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Que esta mañana tu hijo lo ha pegado al mío! ¡Vamos a arreglarlo tú y yo ahora mismo, como Dios manda! ¡Te voy a poner el ojo como se lo ha puesto tu hijo a mi José Alfredo! ¡Criaturica! ¡Me cago en que salgas aquí, te digo! ¡Venga! ¡Que salgas, coño! ¡Mirad! ¡O sales tú, o entro yo a buscarte! ¡Cagao! ¡No tengo nada que hacer en toda la tarde! ¡Con eso te lo digo todo!